¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en Westland Subirval Bueno, continuamos con nuestra aventura de ese señor aquí en Westland Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Sí señor, sí señor, sí señor En la lucha por la locha, a ver qué conseguimos aquí Menú, una compensación más rara Una compensación más rara Ya la van a ver Menú es horrible Como que si yo voy a hacer algo con esa mierda, mira Que dos trozos de metal y uno de cuerda ¿Qué te parece? No sé qué le pasó a Abuelo No, no sé qué le pasó Y el trigo está como piche Lo mismo que el trigo está como piche Así como seco Ok, me dijeron que el oso estaba en la mina de aluminio Ok, lo vamos a buscar Luego que terminemos aquí Lo buscamos para allá Vale Vamos para allá a ver qué es lo que es Ok, ayer hablé sobre lo que era lo del casino y la ruleta El casino va a hacer prácticamente lo mismo porque la dueña del bar es la dueña del casino Ok, y ella es la que va a hacer, bueno, dueña o va a estar allí moviendo la ruleta Entonces De seguro Habrá historia dentro de esta actualización Porque tenemos que conocer a los personajes y la vaina Tal cual pasó con el que vende las comidas, las carnes, ya saben Bueno, la comida de los animales, de los cebos Tal cual No creo que nos manden a reparar la ruleta Porque sería genial, ¿no? Sería bueno que reparáramos la ruleta Para así darle más chance a ellos a desarrollar un poco más la historia O lo que falte Señor, cálmese Por favor, usted está ahí atrapado porque yo no caigo en esa trampa Yo no caigo en tu trampa Mira, menos el que me di cuenta que estaba aquí, ¿eh? Que me conoce Bueno, ya casi soy 116, señores Yo soy 116 Ok, vamos a buscar aquí Entonces aquí ahí mismo, en la laguna Podemos ver que También están los locos estos Así que vamos a ir de una para allá Vamos a verificar Que está por aquí Y aquí está pendiente con este oso de miércoles Aquí tiene un pana Este pana Aquí otro oso, aquí están los pana ¿Qué pasó, perros? ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Eh, bueno ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó, mi son? No estamos solos No quieren matar Estamos solos No sé Te mueres Te mueres, te mueres Siempre hay uno como más fuerte que el otro No, se murió el perro Bueno, 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 bueno El otro es laguna, laguna Es laguna de niebla Esta es la que está aquí al lado Sí Esta es laguna Es pellico A ver No te pellico Toma pellica Nos pellicamos No 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 Ese está aquí afuera Que me toque aquí cerca ¡No! Estaba aquí Bueno, no importa, vamos entonces para acá Hacemos esto Y aquí saltamos para acá Y después saltamos para acá Y después saltamos para acá Y después saltamos para acá ¡Brutal! Muy bien Creo que salió bien Una combinación perfecta No sé si la mina de aluminio Bueno, ellos comentaron que la mina de aluminio sale No creo que salga la primera Vamos a ver Aquí en mi cama Vamos a tumbarle esta bombita La pareita Ahí está el cofrecito Lléguense para que vean Nadie sabe que le está tumbando el rancho Bien, bien No, está en la mierda Por acá Nadie sabe que yo estoy ahí Me voy por este lado Por aquí No quiero matar a nadie Bueno, aquí él se vino Porque un... No sé Quiso que yo le... Me sirve No me sirve Aquí yo puedo tumbar Pero yo no me acuerdo Sé que hay una ventana Si es aquí O es allá Ah, no, no Ah, y este cabecillo me asustó Se vino ahí a... Ah, porque se dio cuenta Que le iban a reventar el pano Me quiero entrar por aquí Yo sé que hay en el medio de esa Hay una ventana Ah, mira, eh Se hay una ventana Se lo había dicho Bueno No me la llevo todavía Sigo insistiendo Voy a esperar un poquito Mira que no he matado a casi gente Que no Que me voy a llevar El... Y me parece Navarra de bandido llena O sea, llenándose Pero no Aquí la... 98 más 39 Si me da tiempo Ok De aquí sacamos el otro Ojalá le lo podamos Reventar rápido Sería lo ideal Para irnos directo y directo A ver eso Yo creo que Yo creo que agregándole Un poco más de dificultad A las misiones Le daría también un... Claro El pase de batalla Recuerdo que cuando Lo estábamos haciendo En difícil Es que no era lo difícil De buscar Hacer el pase de batalla Lo difícil era Este... Conseguir las misiones Porque a veces En el mapa No salían los D.F. Que teníamos que matar O las cosas Que íbamos a conseguir Entonces, coño Eso es lo complicado Por aquí Por aquí ¿Verdad? Ok Este... ¿Para dónde es? ¿Para abajo? ¿Para abajo no? Sí Tenemos el arco Está por aquí Está por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Por aquí Verga, ahorro la vuelta Ahí está Acercamos lo máximo Que podamos Capate ¿A qué le metí? Ajá Ustedes sigan en su lío Yo me sigo por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Coño Tiene un poco de pan Pegado al fundillo Ahí Toma Perfecto Claro Porque si le metemos En crítico Los dos Golpes Y todo eso Nos ahorramos Dos flechos Entonces Me evito Ese Ese gran lío Uy No tengo gasolina Dale más gasolina 6-6 Mina de aluminio A ver A ver A ver A ver Si tienen razón Y capturamos Ese Seichito Si no está La primera Lo intentamos A ver No 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 Perros Ok Vamos para acá No Si Si Me ha pasado Pe 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 Tu 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 Este está Acompañado Este no está Viendo para acá Este si Este si está Viendo Viendo Muérete Que me conoce Uy Aquí no le puedo meter Yo creo que si Venga no puedo Que chimbo Mira 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 Ven Ahí Parando Para abajo Dios No 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 te mueras No te mueras Gracias Así muérete Coño Se cayó Hace rato Si Estás esperando Algo Mira Aquí puedo hablar Con alguien Desde aquí arriba Vamos a ver Tus Tus Dito Señor Párese Lito el pollo Chao Lín Coño Pensé que iba a llegar La misión Bueno Yo creo que reclamando La 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 misión Bueno La recompensa Puede ser Tal vez Quizás Que consiga El ¿Cómo se llama esto? El Nivel 116 Pero no sé Estoy seguro Más Si Los Suscriptores Tienen la razón Y Puedo Cazar Un Oso Aquí Dicen que Supuestamente La primera No sale Entonces No sé Coño No tengo Un arma Ahí Que pegue Más Todos Lados Hay gente Aquí No joder Viste Es un ladrón Juro Ladrones Qué fastidio ¿Quiénes son Estos El diseño De la Aladilla No Eso no me va a dar Nada Así que me Piro Seguro Que está Aquí No No Parece Seguramente A ver Ahí hay un lobo Ahí que hay un ladrón Ahí hay algo Que no lo voy a agarrar ¿Qué me puede salir? En esa misión ¿Qué me puede salir? Ahí está Ah mira Ahí está Si tenían razón Mis niños Queridos del alma Si Vamos a tener Un osito De peluche Nivel 1 Este nivel 2 Este nivel 2 Más El que no sale El primer oso Capturado por mí Porque el polar No es válido Voy a llevarlo a casa Conchale Conchale Quiero ir con el caballo Será Mira un poco de cosas ¿Qué es esto? Ah Sale como que Si te la hubieran dado Pero no Es que son De la tienda Son ofertas Que salen Bueno Aquí tenemos Un Coño Este salió bueno Dux Mira Tiene Mascota Provoca el enemigo En el que te ataquen Con probabilidad de éxito En 1% Y la provocación Dura 5 segundos Y se puede volver A activar Cada 8 segundos Está bien Vamos a verlo así Vamos a visualizar Aquí está ¿Cómo es? Oh Bueno que ya No lo vea ya ¿No? Pero Aquí ya está Bueno así se atrapan Lo de los osos De nivel 2 Lo digo porque Tengo como Tengo el cebo De nivel 2 Entonces No sé Que me pide Para Ahora hay que probar Y vaina Llevarlo Subirlo a nivel Y ir subiéndolo En naturalista Para sacarle Cría O sacarle El cebo A nivel 3 Yo creo que El nivel 2 Ni siquiera Lo puedo crear Para que vean O sea que No es una idiotez El tener El oso A nivel 2 Pero si es Si es bueno Tenerlo Porque al final Te ayuda Si no tienes Otro Otro Otra más foto A ver Ajá Son tres misenes Vamos por otro Por aquí Bueno como les estaba comentando Por ahí sale la foto Aquí sale la tipa Y por aquí Esta es la Que es la parte Pero no sé Si la ruleta Va a estar aquí O allá arriba Siempre va a estar Muy cerca Porque la gente La ubique más rápido Pero va a ser ahí Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribete Si no se han suscrito Comenten Compartan Si no se han dado cuenta También aparece aquí Arriba Unas monedas ¿Ves? Que donde Se va Se va a reflejar Lo que en sí Es la La cuestión De la apuesta Y aquí No sé Que van a poner Pero puede que pongan Alguna cosa Así que nada Les un gran saludazo Pues Y Hasta luego ¿Ves? 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 Gracias.